Muy bien, vamos a continuar por Instagram en Música esta tarde con todos ustedes. Un saludo para Jorjito Bazán, de parte de todos los muchachos del Grupo Esperanza. Para Jorjito, para Isabel, le mandamos un cariño grandote. Seguimos presentando música. Aquí está Grupo Esperanza. Música Ya no tengas pena, no sigas sufriendo, pues para tu vida tengo buenas nuevas. Y no te ha olvidado, siempre te ha querido y puedes ahora comenzar de nuevo. Y no te ha olvidado, ya no tengas pena, no sigas sufriendo, pues para tu vida tengo buenas nuevas. Y no te ha olvidado, siempre te ha querido y puedes ahora comenzar de nuevo. Y no te olvidó, él siempre te ha amado, le calla tu pena, me vuelve a su lado. No vuelve a encontrar, el que está esperando, quiere darte vida, con a tu quebranto. Terminará con otro sufrimiento, que te hará siempre de tu lamento. Preverá que todo es diferente, te hará su amor y gozo permanente. Terminará con otro sufrimiento, que te hará siempre de tu lamento. Preverá que todo es diferente, te hará su amor y gozo permanente. No vuelve a encontrar, además, te hará siempre de tu lamento. Solo porque te ama, sopor todo el campillo está más dispuesto a negar su vida. Ya venció la muerte Preparó el camino Para que disfrutes con el para siempre Solo porque te ama Soportó el castigo Y te va dispuesto a negar tu vida Ya venció la muerte Preparó el camino Para que disfrutes con el para siempre Deja de sufrir El que está llamando Quiere darte un gozo Quiere a tu quebranto Añala la paz Que anhela tu alma Y nueva tu vida Con fe y esperanza Te guiaba con otro sufrimiento Que ha creado siempre tu lamento Con el ver a que todo es diferente Te da su amor Y gozo permanente Te guiará con otro sufrimiento Que te da su amor Y tu lamento Con el ver a que todo es diferente Te da su amor Y gozo permanente Impresionante Impresionante Muchísimas gracias Muchísimas gracias A los chicos del grupo Esperanza Hacemos una tanda Y hay más Música y show pie do y m y y y los chicos i Gracias por ver el video.